En esta copa se cansaron de cobrar boludeces, de manos boludas, fules boludos, penales, pelotudos, y hoy ni siquiera fueron al bar. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta copa, creo que está armada para Brasil. Habla Lío, se escucha por primera vez desde el 2006 la voz del genial futbolista que gana y gana con el Barcelona, pero pierde y pierde con la Albi Celeste. Barzil 2019 no fue la excepción, no cortó la racha, ni siquiera hubo final, sino do party por el tercer puesto. Habla Messi, habla Messi o habla Claudio, Little Wall, Tapia, el subestimado. Que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y hoy no fueron nunca al bar, una cosa increíble. También estaba al bar otra vez que no se usó, que se podía haber revisado la jugada de la expulsión. Seguimos sin saber a esta altura de la Suarez cuántos partidos quedará afuera Messi de la competencia sudamericana. Los sujetos que manejan la Conmebol, acaso la institución más desprestigiada del mundo, hacen cuentas. Quisieran romperle la cabeza a Tapia y a Messi, la dupla que nació al calor de Zambranito, el Chantún. Pero corren el riesgo de ser desautorizados, ya pasó, por aquellos que la tienen más larga. El TAS, la FIFA, los auspiciantes. Messi o Claudio del Chiquitapia hablaron y conmovieron los cimientos. Ahora hay que aguantar el chubasco y la reacción de los ofendidos. En términos argentos, será inexorable bancar los trapos. Parece estar en nuestra naturaleza.